Egipto, más allá de las pirámides. El Cairo es una de las mayores ciudades del mundo. Con una población de 16 millones de habitantes que no cesa de crecer, se extiende a ambas orillas del Nilo, no muy lejos de Memphis, la antigua capital. Hace más de 5.000 años, desde los tiempos de los faraones, Egipto ha sido una tierra de profunda fe y espiritualidad. En muchos aspectos, se ha convertido en el punto donde convergen algunas de las religiones más importantes. Aquí, en el Cairo, la mayor metrópolis musulmana del mundo, uno solo debe escuchar para recordar. La monotonía de la vida moderna se interrumpe cinco veces al día con la llamada islámica a la oración. En el Cairo conviven cientos de mezquitas de todas las épocas y dimensiones. La gran mezquita del sultán Hassan se construyó en el siglo XIV. Es un despliegue impresionante de inspiración espiritual. Pero el judaísmo y el cristianismo también se habían hecho fuertes en esta ciudad, por lo que sus templos y su fe siguen presentes. La sinagoga de Bénez Rá se construyó en el siglo IX. La leyenda dice que antes de que el Nilo cambiara de curso, la hija del faraón encontró a Moisés en este lugar. En el Cairo hay numerosas iglesias cristianas. La mayoría de Rito Copto, una de las ramas más antiguas del cristianismo. He visitado la iglesia colgante del siglo IV, donde es posible sentir los inquebrantables vínculos espirituales con el pasado de Egipto. Si buscáramos el aspecto y el sonido del antiguo Egipto en nuestros días, lo encontraríamos en una iglesia copta. Las palabras de las oraciones y los cánticos son los indicios más cercanos que tenemos de la lengua que hablaban los antiguos egipcios. Y la fe devota de estos oficios religiosos tiene un vínculo directo con la profunda espiritualidad del Egipto faraónico. Los cánticos, el incienso, los jeroglíficos que aún se utilizaban en la lengua copta, se remontan a una religión todavía más antigua, que se inició aquí hace más de 50 siglos. Hoy en día los lugares de culto nos sirven de vínculo tangible con aquella época. Una época en la que los magníficos templos constituían las bases espirituales de una de las primeras grandes civilizaciones de la humanidad. El poder de los faraones del antiguo Egipto se basaba en una compleja jerarquía de dioses y diosas. Era una religión que potenciaba el ritual y la ceremonia. Y el templo era su núcleo, un lugar de maravillas y misterio. Los templos eran el punto de contacto entre lo humano y lo divino. Básicamente y ante todo, los egipcios concebían el templo como el lugar de residencia de los dioses. Por eso, el principal objetivo del ritual del templo se basaba en el cuidado y la alimentación del dios. La segunda función del templo era mostrar físicamente el concepto egipcio de la creación. Los egipcios creían que el mundo tenía su origen en una colina primigenia surgida de las aguas, un lugar de caos y desorden. Pero en ese desorden, los dioses hicieron del montículo una isla de seguridad que se convirtió en Egipto. Para simbolizar el montículo de la creación, los templos siempre se erigían con una sección ligeramente elevada en el centro. El montículo recordaba a los egipcios que el caos primigenio podía regresar si los dioses no eran felices. Durante más de 3.000 años, el temor al caos y la preocupación por el orden fueron vitales para las creencias religiosas de la civilización egipcia. La línea entre ambos conceptos era muy nítida para los egipcios. El desierto era el caos y la ausencia de vida. El valle, alimentado por el Nilo, era la seguridad. El templo era la institución que mantenía la seguridad en Egipto. El Dios aseguraba la estabilidad, protegía del caos. Creían que en el centro del templo, el Dios velaba por ellos y que el faraón, en su nombre, haría las adecuadas ofrendas a ese Dios para que el mundo siguiera su curso. El Nilo crecería, las aguas se desbordarían y los alimentos abundarían. Se veía como un proceso recíproco destinado a perpetuarse en el tiempo. Rápidamente los templos evolucionaron y pasaron a representar algo más que el hogar de los dioses. Se convirtieron en el foco de toda la vida de la comunidad. Cuando pensamos en un templo del antiguo Egipto, debemos imaginarnos algo mucho más amplio que un lugar de culto. Era un centro espiritual y económico, algo parecido a un gran monasterio de la Edad Media en Europa. Poseía tierras y rebaños. Los templos eran grandes instituciones económicas en la estructura egipcia. Los primeros templos datan del nacimiento de la civilización egipcia hacia el año 4000 antes de nuestra era. Estos primeros lugares sagrados eran probablemente poco más que paredes hechas de juncos o de pieles de animales. Los templos posteriores se construyeron con ladrillos de adobe. Aunque parezca extraño, algunas de estas estructuras han sobrevivido. El enorme templo de adobe construido por el temprano faraón Hasegem en Abidos tiene 5000 años de antigüedad. Pero estos muros imponentes son la excepción. La mayoría de los templos más antiguos desaparecieron hace mucho tiempo, erosionados por el incesante viento del desierto. Esto es un ladrillo de adobe, arcilla del Nilo mezclada con paja y secada al sol. En Egipto, todos los edificios antiguos se hacían con esto. En un ambiente seco, estos ladrillos pueden durar miles de años, como en el templo de Hasegem, en Abidos, pero la parte más habitable de Egipto estaba cerca del Nilo y dependía de las crecidas constantes del río. Con el paso de los siglos, este material se disuelve y vuelve a formar parte del río. Los egipcios lo sabían y aceptaban que esto sucediera en las casas de los mortales, ya que la vida es sólo temporal. Sin embargo, las tumbas de los difuntos y los templos de los dioses tenían que perdurar. Los egipcios iban a convertirse en los mayores expertos del mundo en un nuevo material de construcción, la piedra. Con ella, crearon algunos de los mayores monumentos de la historia de la humanidad. Hemos visto los inicios de la construcción de templos en Egipto y ahora veremos su brillante culminación. Nos encontramos ante el templo de Karnak. Después de las pirámides es el logro arquitectónico más espectacular de la historia del antiguo Egipto. Karnak, el mayor complejo de templos jamás construido. Llegó a cubrir unas 24 hectáreas, un espacio lo suficientemente grande como para dar cabida varias veces a la catedral de Notre Dame. El templo de Karnak se encuentra en la orilla oriental del Nilo, en lo que fue Tebas, la capital del sur del antiguo Egipto, y hoy es la ciudad de Luxor, a 680 kilómetros al sur de El Cairo. Hacia el año 1200 antes de nuestra era, una sucesión de faraones construyó y amplió este gran templo en el transcurso de más de 20 siglos. Este inmenso conjunto de pasadizos y de salas pobladas de columnas se levantó para honrar a una sola divinidad, Amón, el rey de los dioses. Es el gran dios, el dios más importante de Egipto. A causa de su posición como rey de los dioses, recibe el favor del faraón y todas las grandes salas y pilonos que vemos aquí se construyeron para él. Junto a su esposa Mut, la diosa de la maternidad, Amón gobernaba la capital, Tebas. Amón era, más que cualquier otra deidad, quien legitimaba y renovaba continuamente la autoridad de los faraones. En los lugares más oscuros y silenciosos de Karnak se encontraba el dios Amón en forma de estatua. Por extraño que parezca, esa estatua no era un gran coloso, sino una pequeña imagen que se podía trasladar con facilidad durante las celebraciones. Las largas paredes de Karnak se construyeron con bloques enormes de piedra arenisca y los constructores tuvieron que afrontar enormes retos. Hay que recordar que no había grúas ni tan solo poleas que ayudaran a levantar las enormes piedras. En su lugar, los antiguos egipcios confiaban en la tierra. Aquí vemos los restos de una rampa enorme por la que se arrastraban las piedras para colocarlas en este gran pilono o puerta monumental. Al terminar cada hilada de piedras se elevaba la rampa. Cuando se terminaba la pared, la rampa se desmontaba poco a poco, dejando al descubierto las hiladas de piedra que se iban decorando con relieves y pinturas hasta su base. La gran sala hipóstila es el corazón de Karnak. El faraón Amenhotep III inició su construcción en el siglo XIV antes de nuestra era y constituye un bosque de 134 columnas que sostenían un tejado a 24 metros de altura. Unas ventanas dejaban pasar la luz que iluminaba la espectacular nave central. Pero las naves laterales, hoy tan soleadas, permanecían en la sombra. A lo ancho del templo se levantaron 15 obeliscos dedicados a Ra, dios del sol. Los egipcios necesitaron poner en práctica toda la técnica de ingeniería que conocían para esculpir los enormes obeliscos, arrastrarlos por las rampas y colocarlos cuidadosamente en su sitio. La parte superior de los obeliscos estaba cubierta con oro para captar el primer destello de luz del alba y el último del crepúsculo. Esos destellos honraban la importancia vital que tenía el sol para preservar la vida. Esta gran acumulación de mampostería monumental no la erigieron esclavos, sino ciudadanos libres. Todos los egipcios debían estar disponibles una época del año para trabajar en los grandes proyectos de construcción del faraón. Era el equivalente al servicio militar. La mano de obra empleada en la construcción de estos templos estaba compuesta por gente corriente que prestaba un servicio. Les tocaba trabajar temporalmente en Karnak. Es probable que fuera una forma diferente a la nuestra de pagar impuestos. Además, trabajaban en la casa del dios. Era un gran servicio que rendían al rey y a Amón. Con su colaboración aseguraban la estabilidad de la vida en la eternidad. A pesar de que la clase trabajadora construyó este templo, probablemente durante las celebraciones, solo se les permitía acceder a los patios externos. Únicamente los sacerdotes de élite podían entrar en las salas interiores, donde el espíritu de los dioses estaba más presente. Cada faraón, por su parte, debía proclamar su devoción por Amón y cuando lo hacía, proclamaba su propia grandeza. Las paredes y columnas del templo servían de vallas publicitarias, donde se podía mostrar al mundo la adoración del rey por el dios. El doctor William Murnane, de la Universidad de Memphis, lleva más de 30 años estudiando las inscripciones del templo de Karnak. Mi interés por este edificio se basa en la curiosidad. Está tan bien conservado que sería estúpido no conocer con exactitud por qué se construyó. Me interesa saber qué nos puede contar sobre la mentalidad religiosa de los antiguos egipcios, La única forma segura de empezar a comprender la importancia de un edificio como este es saber qué esculpieron en sus paredes. Es difícil hacer una fotografía ilustrativa de las inscripciones. A lo largo de los siglos y con el paso de los distintos faraones se esculpieron nuevos relieves encima de los antiguos. Murnane lo examina todo con cuidado para que cada una de las capas se pueda estudiar minuciosamente. A veces, estas imágenes no son lo que parecen. Una de las cosas que vemos constantemente en el templo es el equilibrio entre cómo son y cómo deben ser las cosas y qué sucede realmente en el templo. En este bello dibujo vemos un pájaro que es el jeroglífico empleado para representar al pueblo egipcio. Está sentado encima de una cesta. Otro jeroglífico que significa todos. Del pájaro brotan unos brazos. No es a causa de una mutación genética, sino que forma parte de otro jeroglífico. Estas manos extendidas hacen pensar en la palabra adoración. Y la estrella de cinco puntas es otro jeroglífico que significa adorar. Podemos leer Toda la gente adora al rey. Este tipo de detalles sugieren que no eran simplemente símbolos de la humanidad adorando al dios rey. Eran también mensajes dirigidos a una sociedad básicamente analfabeta. En Egipto, solo el 1 o 2% de la élite sabía leer y escribir. El resto de la gente, cuando veía algo así en una columna, probablemente interpretaba que podía quedarse allí. Un pájaro, que de hecho es una señal de control de la multitud, es solo una de las sorpresas que se pueden encontrar aquí si se sabe buscar. El visitante medio también se sorprendería al saber que toda esta mampostería gris estaba pintada con vivos colores. Los pocos fragmentos de decoración pintada que se han conservado nos dan una visión fascinante del fabuloso pasado de Karnak. Dejar constancia de este material es bastante urgente porque, como se puede ver, la pared se descascarilla. Esos cartuchos que vemos ahí arriba estaban intactos cuando los fotografiamos en 1992 y ahora prácticamente han desaparecido. Cada vez que me canso de un trabajo tedioso, regreso aquí y me digo a mí mismo que corremos una carrera contra reloj y que es importante documentar todos estos elementos antes de que desaparezcan. Lamentablemente, desde la construcción de la gran presa de Aswan en 1969, las aguas subterráneas han aumentado. Como hace una esponja, la naturaleza porosa de estas piedras absorbe el agua y la sal perjudicial que lleva consigo. Aún así, los egiptólogos siguen intentando desentrañar más secretos escondidos en estas paredes maravillosas. Estamos en el corazón del templo de Karnak, el lugar más sagrado de todos, donde se conservaba la estatua del gran dios Amon. Ahora el tejado ha desaparecido, pero hace 3.500 años este lugar estaba en una oscuridad y un silencio sepulcrales y tan solo tenían acceso a él los sacerdotes más privilegiados. Todas las mañanas, uno de ellos abría las puertas de la capilla cuya estatua se encontraba justo aquí. Entonces, limpiaba la estatua, le daba un baño matutino y la untaba con aceites valiosos. Luego, la vestía con las ropas más exquisitas y dejaba algunas ofrendas, tal vez flores y aceites. En esta gran mesa se servía comida para que el dios pudiera alimentarse durante el día. Evidentemente, el dios solo tomaba la esencia de los alimentos. Transcurrido un tiempo razonable, los sacerdotes se los comían. Finalmente, se quemaba incienso y el dios podía acabar de disfrutar del día en paz. En Karnak, el faraón designaba a los sacerdotes de mayor rango. Otros sacerdotes eran seglares procedentes de familias importantes y ejercían a tiempo parcial. Pero en el templo había muchos trabajos poco relacionados con las funciones religiosas. Los templos no eran solo dominios de la realeza y de los sacerdotes. Se necesitaba a cientos de personas para que estos inmensos centros religiosos funcionaran con normalidad. En el templo trabajaban campesinos, carpinteros, canteros, herreros, alfareros y muchos otros empleados que cubrían las necesidades físicas y espirituales del templo. En la actualidad, Charles Van Zicklen excava el emplazamiento de un antiguo taller que había estado al servicio del templo de Karnak. En un periodo de la historia del templo de Karnak, esto fue una fábrica. Aquí se esculpían las estatuas, se hacían las joyas y se trabajaba el cobre. En esta zona, concretamente, encontramos muchos materiales mezclados que nos informan de lo que se hacía aquí. En algunos lugares hay concentraciones de arena con salpicaduras de un metal que aún no hemos identificado, pero que tienen el aspecto de ser algo conocido con una palabra terrible que no nos gusta utilizar en egiptología. Se trata de la palabra oro. Los arqueólogos detestamos encontrar oro porque siempre es problemático y nunca aporta información. La antigua atracción por el oro ha destruido más de un yacimiento. Para los arqueólogos serios, su presencia solo distrae de la investigación de descubrimientos más importantes. Hay una serie de cuencos, unos encima de los otros, que alcanzan una altura de casi un metro y medio. En ellos se ponía algún material y se dejaba allí para que sedimentara. El sedimento se filtraba y se repetía este proceso varias veces. Tal vez intentaban extraer oro. Quizás esta sea la mejor teoría de esta semana. Es un problema que aún no he resuelto, pero así es la arqueología. Todas las facetas de la vida cotidiana egipcia estaban relacionadas con la alfarería. En cualquier lugar había jarras, botellas, cuencos, tazones. Se podría pensar que se extraen y conservan todos los trozos de cerámica que se encuentran, pero más de 3.000 años de historia dan para muchos fragmentos. En gran parte de esta zona hay dispersos millones de fragmentos de cerámica. Habitualmente me refiero a este tipo de fragmentos con la palabra árabe zabala, que significa basura. Formaban parte de una pieza por lo que no tienen ninguna característica que nos pueda aportar información. Por eso la tiramos. Con el paso de los siglos el culto al gran dios Amón desapareció y la civilización egipcia dejó paso a otras culturas. Los romanos cerraron el templo de Karnak en el siglo IV. Cuando ya en el siglo XVIII los europeos tuvieron ocasión de contemplar Karnak, las grandes salas estaban recubiertas de arena y las hogueras habían ennegrecido las bellas paredes pintadas. Solo los campesinos y sus asnos habían visto las inscripciones sagradas en otro tiempo dedicadas a los dioses. A principios del siglo XXI Karnak vuelve a estar lleno de energía y de pasión aunque ahora esta pasión sea por los descubrimientos y la restauración. Actualmente en Karnak no vive nadie. Debajo de la arena se ha descubierto esto, cientos de bloques de piedra. Ha sido un trabajo detectivesco lento y preciso. François Larcher y un equipo francés han conseguido lo imposible. A partir de estos bloques sin orden han logrado reconstruir todo un edificio. Han recreado la capilla roja de la reina Hatshepsut. Hatshepsut fue una de las pocas mujeres que gobernaron Egipto. En 1487 antes de nuestra era cuatro años antes de finalizar su reinado esta activa reina levantó un pequeño templo a las afueras de Karnak. Construido con cuarcita roja se conocía como la capilla roja y solo se utilizó unos pocos años. Por motivos que no acabamos de comprender el hijastro y sucesor de Hatshepsut Tutmosis III ordenó desmantelarla. Cuando los egiptólogos la encontraron tres mil años más tarde los únicos restos visibles eran unos pocos bloques de piedra de grandes dimensiones que fascinaron a François Larcher. Cuando vine a Karnak en 1987 vi los bloques de la capilla roja y me interesé y me interesé por ellos la mayoría de mis colegas me dijeron que era imposible reconstruir el edificio porque faltaban demasiados bloques. Larcher y su equipo emprendieron esa tarea casi imposible. Afortunadamente algunas de las piedras que formaron las paredes de la capilla roja tenían unos relieves que contaban una historia. Pero por desgracia la mayoría de esas piedras se habían reutilizado en otras partes de Karnak. El reto consistía en encontrarlas y juntarlas de nuevo. La primera operación que realizamos para este estudio fue tomar unas 2000 fotografías de las caras de los bloques. Las fotos de los bloques de la capilla fueron la plantilla a partir de la cual Larcher inició su trabajo. Es como unir las piezas de un puzle de tres dimensiones pero no tienes la caja así que te falta la imagen y la mitad de las piezas han desaparecido. La capilla roja se diseñó para guardar una pequeña barca. Esta barca se utilizaba para transportar al dios Amón en la importante fiesta anual de Opet que se celebraba todos los años cuando llegaba la crecida del río. Durante la procesión la barca de Amón salía de Karnak y desfilaba ante la gente en un viaje que duraba un día y terminaba cuando se encontraba con el faraón. En el encuentro el faraón rendía homenaje al dios y el dios renovaba el derecho del faraón para gobernar otro año. Escenas de este viaje figuraban en bloques numerados que habían formado parte de la pared de la capilla. Cuando Larcher descubrió algunos de estos bloques tuvo la clave para comprender el orden de cada hilera de piedras. Si cinco bloques de una hilera tenían una longitud de 76 centímetros cada uno era lógico que el bloque que faltaba tuviera también las mismas dimensiones. Las escenas de la capilla y las de los sacerdotes llevando la barca tienen la misma longitud. Fue bastante fácil añadir estas medidas donde nos faltaba algo para reconstruir parte de la tercera hilada. Cuando el puzle se había construido sobre el papel sólo tardaron nueve meses en reconstruir la parte principal de la capilla roja. Era el año 1998. Por desgracia no se recuperaron todos los bloques. Una fina capa de yeso cubre el espacio de los bloques perdidos. Finalmente se teñirá para que coincida con el color de las piedras originales. En la capilla roja todavía se realizan trabajos ya que se recrean artesanalmente algunas de las piezas perdidas. Pero por primera vez desde tiempos del imperio nuevo podemos apreciar la fascinante belleza de la capilla de la reina Hasebsud perdida durante siglos. Es emocionante imaginar las escenas misteriosas y dramáticas que se desarrollaron en esta pequeña capilla maravillosa. El único día del año en el que el egipcio medio podía ver al dios Amón Re era cuando se celebraba la fiesta de Obed. Trasladaban al dios desde el santuario hasta la capilla roja. En el interior de la capilla había una pequeña barca en la que se llevaba al dios en su viaje. Lo ponían dentro de la barca y unos sacerdotes con la cabeza afeitada y vestidos con ropajes de piel de leopardo cargaban la barca sagrada a hombros la sacaban del templo de Karnak y por la avenida de las esfinges se dirigían a Luxor a un kilómetro y medio de distancia. Las trompetas sonaban cuando se acercaba la procesión soldados en carros cubiertos de plumas flanqueaban la ruta los espectadores cantaban y aplaudían mientras los músicos punteaban laudes y tocaban tambores y placillos los bailarines se balanceaban al ritmo de la música los acróbatas saltaban por el aire y en todas partes la gente gritaba ante la visión del dios que daba la vida. Los restos del templo de Karnak nos dan una visión maravillosa de cómo era este lugar hace 3500 años pero el paso del tiempo los efectos del viento y de los terremotos e incluso el vandalismo han pasado factura podemos también contemplar otros templos para hacernos una idea de la mística del diseño de los templos egipcios y de la delicada belleza de su decoración uno de estos templos se construyó cuando Karnak estaba en su apogeo lo erigió el faraón Setos I padre de Rameses el grande para honrar a Osiris el dios del mundo subterráneo quería ver este templo tan especial así que me desplacé unas pocas horas nilo abajo desde Karnak hasta la antigua ciudad de Abidos hoy es viernes el día festivo de la semana islámica el muecín llama a los cieles a oración del antiguo Egipto nos han quedado testimonios de su religión tumbas templos y monumentos pero para la gente de aquella época Egipto era religión viva que involucraba directamente a toda la población y que perduró con muy pocos cambios durante 3.000 años hemos visto las glorias de Karnak pero para valorar y entender realmente el poder y el impacto de los templos del imperio nuevo hay que ir a Abidos y contemplar el extraordinario templo que construyó Setos I para el dios Osiris muy pocos turistas llegan hasta aquí y algunas partes de este templo no se han filmado nunca nuestro guía es Matthew Adams de la Universidad de Pensilvania Semáthiu cuéntanos cosas sobre este lugar ¿dónde nos encontramos? estamos en la primera sala hipóstila del templo de Setos I en Abidos venimos del mundo de los vivos iluminado por el sol del antiguo Egipto para adentrarnos lentamente en ese mundo más tenuamente iluminado de lo divino Setos I creó este templo ¿cuál fue su objetivo? como mínimo desde el inicio del imperio medio hacia el año 2000 antes de nuestra era Abidos se consideraba el lugar de culto más importante del dios Osiris el señor de la resolución y la vida los egipcios creían que Osiris estaba enterrado aquí que su tumba estaba en el desierto Setos quería que se le asociara con el culto a Osiris al construir este gran templo consiguió su objetivo creo que este es el relieve más delicado que se le realizó en Egipto es exquisito descríbenoslo aquí vemos al faraón Setos sosteniendo un incensario podemos apreciar como la llama del incensario se desvía hacia allí se le ofrece a una imagen del dios Osiris que es atendido por otras deidades Osiris está entronizado sobre una plataforma elevada dentro de una capilla indicada por estas líneas delgadas que rodean la imagen ¿dónde habría estado esta capilla? el templo tenía varias capillas dedicadas a diferentes deidades una de estas capillas estaba dedicada a Osiris y su imagen o la imagen de lo que representaba habría estado en aquella capilla ¿podemos ir a verla? claro esta es la capilla de Osiris lo vemos bajo distintos aspectos aquí y con el rey haciéndole ofrendas de incienso y libación adorando la imagen del dios nos permite imaginar cómo debía de ser gran parte de la decoración original de la mayoría de los templos egipcios seguro que tenían este color tan vivo y vibrante parece que el artista hubiera dejado los pinceles y abandonado el templo ayer las imágenes que vemos aquí nos ayudan mucho a comprender la naturaleza del ritual de los templos pero el templo de Setos no es solo importante porque ayuda a los egiptólogos a entender a los dioses los cultos y los rituales también tiene una importancia singular en la historia egipcia en la pared de esta sala tenemos uno de los documentos históricos más importantes del antiguo egipto algo de un valor inmenso para comprender secuencialmente la historia de egipto es una lista de los nombres de los reyes del antiguo egipto empieza por el principio con el rey Menes aquí dice Men-E que fue el fundador legendario del antiguo egipto y sigue por toda la pared con la mayoría de gobernantes egipcios hasta llegar a Setos el constructor de este templo así que aquí hay un importante periodo de la historia sin lugar a dudas comprende casi dos mil años de la historia de Egipto pero es solo una lista ¿es esta su importancia o nos aporta algo más? nos muestra que los egipcios ya eran conscientes de la antigüedad de su historia la egiptología lo habría tenido mucho más difícil a la hora de trazar las líneas generales de la historia del antiguo egipto sin este documento y otros parecidos a él a pesar de que Setos I es el último nombre de esta lista murió antes de que el templo estuviera terminado lo terminó su hijo Rameses pero la historia lo conoce como el regalo de Setos a la posteridad un bello monumento dedicado a la espiritualidad profunda y a la grandeza artística del antiguo Egipto en el año 1570 antes de nuestra era diez siglos después de la construcción de las grandes pirámides se había iniciado un nuevo periodo en la historia de Egipto conocido como Imperio Nuevo los grandes faraones del periodo como Setos I o su hijo Rameses tuvieron un poder y un prestigio enormes gracias a ello crearon y perfeccionaron un tipo de templo completamente distinto cruzamos el Nilo a la altura de la antigua ciudad sagrada de Tebas justo allí en aquella orilla se encuentra la ciudad de Luxor y el templo de Karnak pero fue en esta orilla donde los faraones crearon un nuevo tipo de templo que no estaba dedicado a un dios en concreto como Karnak a Amón o Abidos a Osiris eran más bien templos funerarios levantados en honor de un dios viviente el propio faraón los faraones siempre necesitaron un lugar donde recibir ofrendas y plegarias después de la muerte un lugar donde se pudiera adorar su memoria diariamente no era suficiente preservar el cuerpo también debía mantenerse la memoria gloriosa del rey muerto si éste quería ocupar su lugar en la eternidad las pirámides ya incorporaban espacios para esta actividad pero cuando los ladrones de tumbas obligaron a los faraones a construir tumbas más pequeñas y seguras en el valle de los reyes apareció la necesidad de crear una estructura arquitectónica especial para rememorar al faraón difunto el resultado fue el templo funerario uno de los más elegantes lo construyó Rameses II en la orilla occidental del río delante de Karnak y se conoce como Rameseo fue un monumento digno del faraón que ha pasado a la historia como Rameses el Grande su entorno en la ribera del Nilo situada frente a Tebas era un enorme complejo funerario que ocupaba decenas de kilómetros cuadrados los grandes templos funerarios que los faraones erigieron aquí estaban muy próximos unos de otros cerca del Rameseo se encuentra Medinet Habu el bello templo que hizo construir Rameses III y no muy lejos hay otro gran testimonio de poder y egocentrismo vamos a visitar el más espectacular de todos los templos funerarios un templo que se construyó para honrar a uno de los más importantes faraones de Egipto un faraón que no fue un rey sino una reina era Hatshepsut la misma reina que construyó la capilla roja en Karnak antes de ser reina fue la esposa del faraón Tutmosis II pero cuando éste murió el título pasó a un niño el hijastro de Hatshepsut Tutmosis III el niño era demasiado pequeño para gobernar por eso Hatshepsut se convirtió en regente y gobernó Egipto hasta que el joven rey creció pero esta notable mujer tenía un alto concepto de sí misma y era muy ambiciosa en el segundo año de reinado de su hijastro Hatshepsut se proclamó rey a partir de entonces decretó que se la representara como a un hombre incluso con la falsa barba tradicional del faraón el reinado de Hatshepsut fue pacífico y Egipto vivió años de prosperidad se enviaron expediciones comerciales a tierras lejanas y la reina emprendió proyectos monumentales pero ninguno fue tan ambicioso como la construcción de un templo para perpetuar su memoria casi 1500 años antes de nuestra era la reina Hatshepsut inició la construcción de un templo para conmemorar su reinado eligió este sitio espectacular un anfiteatro natural de piedra con acantilados de 30 metros de altura hoy se llama Deir el Bahari pero los antiguos lo denominaban el sublime de los sublimes el arquitecto de Hatshepsut se llamaba Asenmut algunos creen que fue su amante la reina le pidió que diseñara un templo que perdurara mucho tiempo y lo consiguió ningún otro constructor del antiguo Egipto tuvo tanto sentido teatral como Asenmut tres terrazas perfectamente escalonadas se elevan desde el nivel del valle y parece que se fusionen con los imponentes acantilados que rodean el templo unas rampas cuidadosamente proporcionadas conectaban las tres terrazas había estatuas de la reina por todas partes en las tonalidades suaves del alba o del crepúsculo del desierto las piedras del templo resplandecían de forma mágica y proclamaban a la eternidad la santidad y grandeza de Hatshepsut pero la fama puede ser fugaz el control de Hatshepsut sobre su maravilloso templo fue breve los trabajos de esta obra maestra de la arquitectura se iniciaron en el séptimo año del reinado de Hatshepsut y duraron 15 años este templo se construyó en honor de la reina por eso su imagen se encontraba en todas partes Hatshepsut como faraón Hatshepsut como dios Osiris sin embargo aunque el templo haya perdurado 3500 años la mayoría de las imágenes de la gran reina se destruyeron después de su muerte Tutmosis III se convirtió en faraón de Egipto en el año 1483 antes de nuestra era estaba convencido de que su madrastra nunca debió haber sido faraón por eso cuando su reinado llegaba a su fin Tutmosis hizo todo lo posible para eliminar la imagen de la reina de su propio templo el tiempo fue sin embargo el mayor enemigo de la reina los ocupantes posteriores siguieron desfigurando las esculturas y los terremotos derrumbaron paredes y columnas en el siglo XX el bello templo de Hatshepsut estaba en unas condiciones deplorables las piedras del pavimento estaban fuera de su sitio grandes bloques de las balaustradas estaban amontonados en desorden pero en 1960 el gobierno egipcio junto con un grupo de egiptólogos polacos emprendió un proyecto de restauración que fue un modelo de cooperación internacional las partes más críticas del templo en concreto la tercera terraza estaban revueltas como los bloques de un rompecabezas para niños la primera tarea consistió en analizar estos bloques uno a uno y volverlos a poner en su lugar hemos tenido acceso a secciones del templo que han estado cerradas más de 30 años ha sido una oportunidad insólita de ver de cerca los trabajos de restauración para recrear las partes perdidas se utilizan viejos métodos la piedra se talla en las canteras originales y se trae hasta Deir el Bajar miles de años separan los escultores locales egipcios de los artesanos que trabajaron aquí antiguamente pero su dedicación y atención al detalle son idénticas todas estas piedras están talladas a mano y se colocan manualmente hasta que encajan a la perfección luego después de esta tendrán que ir avanzando paso a paso por esta gran rampa hasta la tercera terraza y por primera vez desde la antigüedad estará completa hay cientos de hombres trabajando aquí no es difícil imaginar a miles de obreros del antiguo Egipto trabajando hombro con hombro bajo el tórrido sol para construir este gran monumento las limitaciones del presupuesto no permiten disponer de maquinaria moderna y los trabajadores tienen que cargar grandes pesos a sus espaldas para trabajar con ritmo cantan una canción en la que alaban al profeta Mahoma como hicieron sus antepasados siglos atrás arrastran estas grandes piedras por la rampa utilizando solo las manos desde luego ellos disponen de ruedas los antiguos egipcios tal vez utilizaban trineos pero aún así era un trabajo pesado estos bloques de piedra caliza son modernos pero están tallados exactamente con las mismas exigencias que las piedras antiguas cada bloque es una copia exacta del que había antes como un trozo de puzzle gigante una sección del templo original de Hatshepsut se coloca en su duplicado moderno pieza a pieza Deir el Bahari se está recomponiendo obtener fondos para la reconstrucción es difícil y las obras ya duran más de 30 años pero el final está cerca pronto la gran reina de Egipto podrá contemplar de nuevo su templo maravilloso todos los años durante una celebración especial se traía al dios Amon Re hasta la tercera terraza del templo de Hatshepsut la estatua del dios se llevaba profesionalmente por este patio hasta una cueva excavada en la montaña allí descansaba unos días antes de iniciar el viaje por todos los templos de la orilla occidental nunca se permitió al público la entrada a este lugar pero pronto se terminarán los trabajos de restauración y los visitantes podrán pasear por la terraza por la terraza sagrada y disfrutar de la vista del Nilo que una vez contempló la misma reina Hatshepsut como todas las estructuras antiguas de Egipto los grandes templos afrontan las amenazas del paso del tiempo y de la acción de los elementos las pinturas siguen apagándose las inscripciones se erosionan el incremento de las aguas subterráneas amenaza los cimientos y pone en peligro importantes esculturas pero gracias al trabajo y dedicación de mucha gente estas grandes mansiones de los espíritus siguen en pie y proclaman a la historia la relación única que los egipcios mantuvieron con sus dioses a la historia Gracias por ver el video.